¿Estabas perdiendo peso pero sientes que ya te has estancado? Pues esto tiene fácil solución. Al final el cuerpo tiende a adaptarse a absolutamente todo. No hay que estuvieses comiendo menos, que estuvieses haciendo más ejercicio, pero llega un punto en el que el peso se estanca y cuesta muchísimo bajar de ahí. Pero aún sabes y sientes que tienes sobrepeso y quieres seguir avanzando. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues mira, tienes dos opciones. Por una parte en cuanto a nutrición y por otra parte en cuanto a entrenamiento. Respecto a nutrición, si vienes comiendo lo mismo que cuando empezaste a perder peso, es hora de hacer pequeños reajustes, como por ejemplo incorporar el ayuno intermitente, incorporar un poco más de proteína, quitar algunos snacks y al final pequeños cambios que van a hacer que esa pérdida de peso se vaya viendo progresivamente. Y por otra parte, respecto al entrenamiento, tienes que aplicar la sobrecarga progresiva, que no es más que no hacer siempre lo mismo. Si has empezado por ejemplo a hacer 3 series de 10 repeticiones, no te quedes siempre haciendo lo mismo toda la semana, porque si no es normal que no avances. ¿Qué te recomiendo aquí? Pues mira, que reduzcas el tiempo de descanso entre ejercicios, que aumentes una serie, que aumentes un poquito las repeticiones, que aumentes el peso de los ejercicios y cambiando alguna de estas variables va a hacer que sigas avanzando. Pero por favor, no te quedes ahí y recuerda que el peso de la báscula es solo un número, que es mucho más importante cómo te ves, cómo te sientes y cómo te queda la ropa antes que un simple número en una balanza. Gracias. 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 Gracias.